hola chicos como están gente youtuber estamos aquí esperando que me recargue el juego de palandins estoy esperando que cargue para jugar un ratito y grabar muestra tanto vamos a ver unos vídeos bien super charros que me gustó es eso y le tiene miedo a un gatico gallinas vamos a ver este vamos a ver este no perdona eso engorda y estoy a dieta vale vamos a castrar pero si yo soy un perro no un castor tostadita una tostadita dos informe de problemas perra señor tostadita 3 está sucumbiendo a la tentación y se quiere comer la cara por favor tostadita 2 pegamontín en la sien mamá creo que esto va a ser una mala idea es complicadísimo tengo que depurar mi técnica voy a hacer el pinopuente tampoco probemos a nadar ahora soy michael felps si alguien me explique qué brujería es esta en la marcha atrás igual está la clave todo ha habido más cruel mi madre no me deja comer los piti suices vamos hombre muévete atilano todo esto el pitilín ya espera un segundo qué haces hombre atilano la yerba es para las bancas hombre muévete esto es más tenso que la vez que me olvidé de cómo sentarme en que yo a la fiole yosa es la que más me gusta en la pechonia movimiento naranja el futuro está en tus manos movimiento naranja movimiento ciudadano que súper divertido puede saber qué haces perro del demonio hola nada no estoy haciendo nada y es hora de comer hay chicas de esta parte de mucho río tengo la cara roja tengo la cara roja vamos a ver la última porque aquí se demora aquí se demora para descargar yo lo tenía ya saben palandín ya lo tengo descargado solo que cuando algunas veces no carga y esas veces y neto espera como 15 minutos media hora algo así más tratando vamos a ver vídeos charros no quiero un poquito casi y quiero también unos los cintores de esos hay por favor jesucristo bendito bajame de aquí que me estoy poniendo nervioso es la hora de pasear que eres tú y que has hecho con Betoven donde has metido que eres mi amigo por favor el pueblo unido jamás como no me quites esa pelota de encima te mato pueblo unido van a escuchar muy bien esta como no me quites esa pelota de encima te mato vale perdona mira que eres burro tomate tu cara toma esta la comiste te la comiste también quiero jugar el tío de Rita Anselmo despierta Anselmo 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 quiero jugar el tío de Rita Anselmo despierta Anselmo 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 se da risa yo creo que eso se demora yo creo que voy a hacer primer parte del video este y la segunda parte pues yo miro yo ya hice un video de palandins significa la primer parte segunda parte tercer pase dice como tres videos para youtuber en palandins voy a hacer la cuarta de usar otras cartas más nuevas para que ustedes lo vean y me vean me vean fugar listo chicos aquí ya terminamos el video si les gustó el video del perro que habla da mucha risa cuando ya me di mucha risa cuando ya la parte unidos esa parte me dio mucha risa comenta cual perro te dio más risa comenta cualquier boba dale un like que es muy gratis y comenta por favor como quieran adiós